Vamos a poner esto Estoy filmando Estoy filmando Veamos que es eso Debe haber carne más allá, ¿verdad? Sí Ah, este como que es Vamos a agregar poquito por poquito Me gusta la naranja Es como una especie de espagueti Pero es como acidito Estamos, Pedro Vamos a ver ¿Cuánto vale para el traje? ¿Es la lasaña? Sí Ok Yo no quiero lasaña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Liver o algo? No sé qué es eso Mara, arroz No sé cómo es que me he dejado esto por aquí ¿Y ese ahí? ¿Por qué no me alcanza el espacio aquí? Ya, aunque yo vengo por otra ronda Ya ¿Es eso por aquí? No, ¿veje? No, ¿es eso por aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Se puede comer? ¿Como un poco? ¿Por qué? ¿Puedo comer un poco de eso? Mira ¿Nos cases? ¿Se van a leer para si miren? Thank you ¿Ya? ¿Qué? 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 ¿No? no hombre mire que tienen comida china yo no vi la comida china aquí voy a dejar el plato y voy a agarrar no, no, se donde quiera vamos 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 de aquí no no vamos no